¡Hola, buenas noches! Este jueves 24 de septiembre. Sí. ¡Eh! ¡Ya tine! ¡Estoy en todo! ¡Ya estoy! Este, ayer sí os sentí todo el día que fue sábado, fíjate. Pero... ¡Muy raro! ¡Muy raros estos días! ¡Muy raros estos días! ¡Bienvenidos, Claudia de Icaza! ¡Hola a todos! ¡Hola, Lupis! ¡Hola, Luis! ¡Bienvenido, Luis Magaño! ¡Un placer tenerte aquí! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Oigan, primero que nada, ¡happy birthday, la historia! ¡Happy birthday! O sea, seis añotes se aventaron, me da muchísimo gusto. Y mira, en la recta final del año cayó acá su charro y les estoy muy agradecido por la invitación. Me da mucho gusto estar formando parte de esta maravillosa historia. Y sé que nos va a ir muy bien otros 25 años como de que no. ¡Fácil! ¡Fácil! Mira, Luisito, yo no voy a cumplir 25 años. Ahí si quieren buscar mi reemplazo. Y lo vamos buscando, porque yo 25 años no es mi madre. No. Bueno, hay que medirlo. ¿Sabes qué? Hay que medirlo en pandemias. En tus otras tres pandemias. Exacto, exacto. ¿No? Está fácil, está más fácil. En platones de Zócalo. ¡Ándale! Pues uno diario, hay uno diario de cada... Oigan, hay que agradecer. Nos escribió Ana Lucía de Budapest. A mí Budapest es una de las ciudades que más me han gustado. Que he visitado. ¡Guau! Ahí comí un restaurante maravilloso, pero que luego les digo cuál es. Bueno, se llamaba Kestos, un restaurante maravilloso. Luego nos escribieron María Verdusco sobre Imperio de Mentiras. Dice que le gusta la versión turca. Está bien, o sea, está bien. Nos escribió el público y nos felicitaron mucho por el aniversario. Se los agradecemos infinitamente. Muchísimo. Nos agradecieron que no habláramos de política. Otros nos agradecieron, digo, otros nos dijeron que habían extrañado. La verdad es que yo ya no sé, ya no sé que si le damos o no. Pues es que ya es tan repetitivo. No, pero a veces vale la pena, Luis. Por ejemplo, ese día que no le entramos al comentario de opinión política, es porque la verdad, había muchas cosas importantes, mejor que esas, o las que surgieron, y no había algo así que dijeras tú que barra. Pero ahorita, por ejemplo, podríamos hablar así de rapidito, ¿no? De rapidito, del señor que se amodorró, se sentó con la corbata chueca, hablando de estupideces en la ONU. Eso sí es, eso sí es verdad. Pues sí, pues sí. Qué oso, ¿verdad? No. Ya que, ya, mira, sabes que ya, ya hemos visto sexenio tras sexenio, y, en fin, ya, ya ni llorar es buen. Oye, eh, por cierto, ¿se escuchan un ruidito? No, pero no es como sexenio ni ningún presidente, Lupis, ha hecho ese oso ante la ONU como López Obrador. No hay. No, la verdad es que no, porque, mira, ahora, vale, hay que reconocer que a pesar de que hasta el día de hoy todavía, todavía no le ganan, están en proceso, en la lucha, todavía no le ganan al sexenio de Enrique Peña Nieto como el más corrupto desde la creación del universo, desde la expansión, la explosión del Big Bang, o sea, nadie en su vida ha sido tan corrupto como el sexenio. Todavía no le ganan, pero van, van en la lucha, van en la lucha, porque ya está robándole para devolverlo. Va a ser radísima. Ahí van, ahí van, echándole ganitas. Lo que hay que reconocer, lo que hay que reconocer, es que además los memes de Enrique Peña Nieto nos causaban mucha risa, y los memes del presidente actual nos hacen enojar, porque, híjole, porque la de, o sea, las equivocaciones no son, o sea, no es como que diga infrastructure, sino que... No, 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 a ver, Lupis, no es lo mismo. Y mira que Peña Nieto también dijo que no era la ama de casa, y algunas pendejadas, sí. Pero te voy a decir, no es lo mismo reírte, de que a un presidente se le caiga el celular, se le caiga el pastel, la banda presidencial, etcétera, a lo que estamos escuchando por López Obrador. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Sí, es que yo creo que, o sea, de pronto se les olvida que el Vox Populi, que la gente que en algún momento pagamos nuestros impuestos y le pagamos sus sueldos, pues no somos ningún pendejo, ¿no? O sea, nadie de nosotros. Y, o sea, y esa fórmula de vanagloriarse de sus propias cagadas es muy agresivo. O sea, el señor vive en Pejelandia, o sea, para él no hay protestas, no es un intento de golpe de Estado, no está pasando nada, no estamos devaluados, no hay pandemia. Puta madre, pues en Pejelandia está toda madre, ¿no? No, pues ahí está, ahí está. Nos dijeron también, nos dijeron, claro, claro, no hablaron de... Esto nomás es brevemente porque nos vamos a ir ya rapidísimo al contenido. Pero nos habían dicho que no habíamos hablado de política porque estaba lo del movimiento Frena en el Zócalo. La verdad es que, miren, no me... O sea, a mí no me... No estoy, yo no soy ni perteneceré jamás a un partido político ni a ningún movimiento. Sí perteneceré toda mi vida, obvio, a la sociedad civil y ya. Es un movimiento, me parece que está mal que no dejen entrar al Zócalo a cualquier ciudadano mexicano, punto, de cualquier lugar de la República. No me importa si son cuatro, si son cinco, si son cristeros, si son ultraderechas, si son hipercatólicos, si se pueden rezar el rosario. Si quieren pasar al Zócalo, pues es de todos los mexicanos, punto. Esa es mi opinión a ese respecto. Y ustedes... Yo también lo opino. Porque eso nos dijeron que lo habíamos comentado. Exactamente, yo opino lo mismo. Y además no se puede hablar. Cuando López agarró reforma, perdón, y nos chingó durante un buen tiempo. O sea, ni él ni sus seguidores pueden hablar de qué se puede y qué no se puede. No, aparte yo creo que hay que tener un poquito de memoria histórica. Y yo con todo respeto a quien crea del público que opine que hablar de política es monótono, pues bueno, o sea, tan monótono como la historia universal. Lo que yo sí quiero ya decir al centro. No saben a mí cómo me gusta turistear en la Ciudad de México. Y uno de mis lugares favoritos es el mero centro. Me encanta ir ahí a comer churros al Moro o a desayunar al Cardenal. El Café Tacuba, me encanta. Me encanta, me encanta todo el Zócalo. Fifi, no Fifi. Pero bueno, oigan, y hablando, ya que estamos en temas así de política y demás, díganme, ¿qué pasó ahí? Porque salió un comunicado de la ANDA con respecto a que... Espera, me voy a caminar el pelo, porque me están diciendo que tengo el pelo un poco raro, pero bueno, es que el otro día se me veía muy raro, ya me lo voy a quitar. Pero se te ve bien. Ok, bueno, pues entonces salió un comunicado de la ANDA en el que se supone que... Bueno, no se supone, la ANDA dice, a ver, ¿qué pasa con Canana? Esta compañía que está haciendo la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y no hay contrato con la ANDA, que es el sindicato de actores, y se han ido con otros sindicatos que no responden por los actores, y aquí hay algo porque esto no debe ser. Y convoca... Primero dicen que en el 2019 tuvieron pláticas con Canana, y después se suspendieron, no les han vuelto a contestar el teléfono, y tampoco Netflix les contesta el teléfono. Pero ellos dicen, aquí hay un rollito legal, y hay una desprotección, y ¿qué pasa con los actores? Porque son los que salen... A ver, platíquenme aquí, ustedes, ¿qué opinan de eso? A ver, Luis, y yo arrancate... Ok, bueno, yo me enteré por ti, mi querida Lupita, ayer por la tarde que preparábamos el contenido de lo que iba a pasar aquí hoy, y lo que se me ocurrió hacer es llamar a mis contactos en la ANDA, pues para ver de qué lado se les está destapando la muela, ¿no? Y entonces descubrí algo que yo ni siquiera sabía. Canana no es la única compañía que se hace la sueca para pagar cotizaciones de actores a la ANDA. Hay una gran cantidad de compañías que lo están haciendo. Entonces mi pregunta fue con esta persona que me pidió no identificarla, porque tiene un puesto ejecutivo importante en la ANDA. Le dije, bueno, pero a ver, entonces, brother, ¿cuál es el punto? O sea, a Canana se le van con un comunicado oficial de la ANDA a la Yugular cuando saben que eso les puede detener el intento de grabaciones que pensaban comenzar en los primeros días de octubre. O sea, y a las otras empresas ni siquiera las han exteriorado. O sea, no sabemos quiénes son. Aunque en ese momento me enteré que son, por ejemplo, Imagen Televisión, que MBS no está pagando contribuciones. O sea, que hay varias compañías que lo están haciendo y algunas productoras, me dijo, productoras independientes de contenidos que trabajan para plataformas internacionales como Netflix en México. Obviamente no está refiriéndose a Argos y a este tipo de empresas muy institucionales, porque sería imposible que trabajaran sin contribuciones a la ANDA. Pero sí hay otras. Entonces le dije, bueno, a ver, ¿por qué Canana sí y las otras no? Y me respondió algo que me dejó muy impresionado. Pues porque Chucho Chua está peleado con Gael García, que es el dueño de Canana. Chingalo, cabrón. O sea, es uno de los... Sí, es lo que te iba a decir. A ver, Canana hay que recordar que es la compañía que fundaron Gael García y Diego Luna, con la que han hecho Ambulante, con la que hicieron Misbala, un montón de producciones han hecho ellos. Y lo que dijeron, lo que yo leí, lo que me interesa, es que en las primeras pláticas fue cuando se le calentaron los ánimos, bueno, no se madreó, discutieron. Lo que aquí resulta un punto, así como un highlight, como un hay que subrayarlo, es no entiendo cómo personas tan comprometidas con la sociedad, como Diego Luna y Gael García, como luchadores sociales empáticos con todos estos luchadores, y son ellos mismos luchadores sociales en pro de un México, y no los registras a los actores en la ANDA para que reciban derechos, no entiendan. Yo, a mí lo que me impresionó profundamente es que, o sea, Chucho siga teniendo estas actitudes de personalizar e individualizar conflictos a la institución. O sea, él es un representante sindical. Me parece una verdadera mamada que convierta en institucional un asunto personal. O sea, lo que a mí me dijeron en Canana, porque también me tomé a la tarea de llamar, o sea, conozco gente ahí también, y con eso quedé más que claro que es un pedo personal, que efectivamente hicieron una negociación, la hicieron ya en tres ocasiones, y el punto es que Jesús, lo que les está pidiendo a través de la persona que lleva el área de trabajo en la ANDA, que son tres áreas diferentes, les están suscribiendo que les pasen una parte proporcional de las horas extras para contribución a la ANDA. Eso fue a lo que no accedió Canana. O sea, una cosa es que yo les dé contrato de la ANDA a los actores que participen, como se hace con el tabulador, primera parte, segunda parte, coprotagónico, bla, 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 bla. Ustedes saben que hay estratos, ¿no? Y otra muy diferente es que te pase una parte de las horas extras para cooperar con este, ¿cómo se llama el área? Ay, Dios, espérense. ¿En dónde estaba Cintia Clitbo, protección? No, no sé, no tengo la menor idea, pero tienes razón. O sea, es salud y mi nalga, honor y belleza. No es una mamá. Bien, ese es el programa de Alfredo. Yo, a ver, yo estoy de acuerdo con Luis completamente en lo que dice. Qué bueno, mi querido Luis, que hablaste para acá, para allá, con datos muy concretos que estás diciendo. Porque, en efecto, creo que Chuchito no lo está haciendo bien y no es la primera vez que vemos las actitudes de él. Y creo que no puedo hablar mucho, pero sí puedo decir que sí se maneja también muy cañón el ándar. Hacen sus cositas y entonces que tampoco se den sus baños de pureza. Punto. Porque no nada más es agarrar y sacar a los artistas y restregarlos y utilizarlos como escudo. ¿Ok? Y esa cuestión con esta productora sí es una cuestión personal. Punto. El último ofrecimiento que me dicen en Canana, obvio, estoy confiando en las fuentes con las que hablé. Yo no puedo garantizar que esto realmente esté pasando y que asisten las cosas. Pero según me dicen, el último ofrecimiento fue que les dijeron, bueno, estamos trabajando con la mitad de presupuesto. Se los mostraron. Nuestros actores están cobrando menos de lo que cobraron en otro momento y estamos tratando de abaratarnos porque la pandemia nos dio en la madre. Tenemos siete meses detenidos en todas las producciones, no solo en la de Luis Miguel. Entonces, ¿por qué no llegamos a un contrato colectivo agradable que a ustedes les dé contribuciones, que los actores estén tranquilos y que haya una contribución de Canana para la ANDA? Y entonces les ofrecieron darles parejo a todos primera parte. O sea, es decir, no pagar a unos estelar, a otros coestelar y a otros en segunda parte. Parejito, todos, absolutamente todos los que trabajan, primera parte. Y tampoco accedieron en la ANDA, eso dice. Ah, mira, yo aquí echándole tierra a Diego y a Diego Luna y a Javier García. Bueno, pues tienen su mucha parte de razón, por supuesto, que yo creo que ellos también estarán defendiendo esa parte de los trabajadores, ¿no? Hay que llegar a una parte justa. Pues es que si nos ponemos a ver las cosas con calma, Claudita y Lupita y la gente que nos está viendo, creo que todos tenemos claro que de las industrias más golpeadas en esta pandemia en el mundo fue el entretenimiento. Entonces, tratar de reactivar el pedo está muy cabrón. O sea, vean lo que les está pasando a los teatreros. Los que ya trataron de abrir, volvieron a cerrar. Están haciendo su fórmula para regresar porque el 30% es muy poquito de Afore. Entonces, yo creo que también tiene que haber un poquito de accesibilidad de todas partes, ¿no? O sea, para que la reactivación realmente venga. Mira, yo creo que... Qué bueno que le dices, Luisito, para que Chucho luego siga hablando de nosotros, los medios, los periodistas, que andamos buscando la carnita y que amarillistas y que la chingada... Bueno, tú tienes tus fuentes y yo también tengo las mías para avalar lo que tú estás diciendo. ¡Mándele! ¡Pum! Es que manejar un sindicato con las vísceras y con móviles personales está cabrón. O sea, yo creo que a ti, Lupita, a ti, Claudita, a la gente que nos está viendo, a mí mismo, hay gente que no me cae bien. O sea, pero no por eso les voy a andar torciendo el rabo a nivel laboral porque nos jode a todos. Eso tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, y con respecto a la reactivación, de eso escribía yo ayer en el gráfico, ayer que pensé que era sábado y no puedo... O sea, sí se publicó mi colaboración, pero no la he subido a Twitter, la voy a subir a la hora de esta hora. Y entonces resulta que yo escribía con respecto a eso. A ver, ¿qué necesidad hay de saber? Yo entiendo que los programas y el teatro como los restaurantes, como todo necesita reactivarse, necesitamos dinero, necesitamos ganar dinero para comer, pero también necesitamos sobrevivir para que todas esas ganancias sirvan para algo porque, pues, si te mueres, los ricos van a ser los de galloso que no dejan de llamarme, por cierto, yo no entiendo. Ya siento que se me subió el muerto porque me hablan acá a rato para ofrecerme un tiempo compartido. El tema, entonces, es... Hay que ir más despacio. ¿Qué necesidad, abuelto? Pues pon la máscara y deja de exponer a tus personas. Y ni modo, y pon repeticiones. Ya de Chespirito ya no, pero pon repeticiones de otra cosa. Oye, por cierto, hoy en la mañana estaba viendo el noticiero de Paola Rojas. A ver ustedes qué opinan. Y entonces resulta que Bimbo, Bimbo está cumpliendo años, ¿no? Y ya sabes, un millón de años, 60 años, ¿no? Es una gran panadería que cotiza en bolsa y que se importa y clachín, todo eso. Y entonces, por otro lado, sabemos que se acabó el contrato y que ahí hubo Roberto Gómez Fernández, ya se fue Televisa, se llevó a sus personajes. ¿Y qué creen? Entonces aparece Odalis Ramírez que me cae muy bien y la estimo bien y la quiero. Y entonces ella pasa un comercio... Bueno, como diciendo Bimbo, pues obvio está pagado eso. Bimbo está celebrando sus 60 años. Y si recuerdan este comercial, y el comercial era de bimbuñuelos, Bimbo, con el chapulín colorado. ¡Ay, qué ruego! Pues qué padre, porque mira, yo no te tengo que pagar para tener el chapulín en mi pantalla. Se me hizo fuerte eso, se me hizo muy... Perdón la palabra, porque yo no les gustan estos, pero se me hizo muy cabrón, la verdad. Se me hizo muy ojalá para con Roberto Gómez Fernández. Es como... Ya ves. Cañón, Rupis, qué barbaridad, no manches. Fuerte, pero pues así lo vi y dije, ¡ay, mira qué casualidad! Yo creo que Bimbo no ha de tener más comerciales que repetir, más que el del chapulín. Ya no tienen, ¿no? Pero aparte fíjate que yo creo que han de estar de fiesta, ¿no? Si ustedes qué opinan, porque Bimbo se les había ido hace seis meses y si ya lo están mencionando es que regresó. Entonces deben estar realmente muy contentos. Lo que se me hace bastante culero es que utilicen la imagen de alguien a quien corrieron, ¿no? Pues sí, yo tampoco lo entiendo. Francamente no entiendo así como... Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que quedaron en buenos términos, porque eso decía el comunicado de Roberto Gómez Fernández. ¡Ay, bueno! Pero Roberto tenía que decirlo así. ¿Cómo querías que lo mencionaran? O sea, tan en buenos términos como quedó Michelle Rubalcaba con Gustavo Adolfo Infante de primera mano, ¿no? Sí. Ah, sí. A ver, pues cuenta, yo ahí no sabía. No, bueno. O sea, digo, no me consta. No estoy seguro de que hayan quedado mal, pero a ver. O sea, ¿cuándo habían visto que Grupo Imagen mandaron un comunicado anunciando la salida de un conductor que no es central en uno de sus programas? O sea, ahí algo pasó. Muy culero. Yo trabajo con Michelle L. Veraldo y lo veo con mucha frecuencia y por supuesto no me atreví a preguntarle porque hay determinadas cosas que no se cuentan, ¿no? O sea, y yo no quiero hacerlo sentir mal. Yo he pasado por esa calle y muchos de nosotros también y de pronto dices, mira, no quiero hablar de las ballenas de Greenpeace porque no hay necesidad. Entonces, no hablas al respecto de determinados puntos, ¿no? Pero yo sí creo que ahí algo pasó. O sea, porque de buenas a primeras ya no les cayó bien cuando Gustavo... Sí, a mí me cayó bien, fíjate. Cuando Gustavo... A mí me gustaba mucho. Yo llegué a decir en Twitter, porque es la verdad, que era... Para mí aportaba mucho este chavo, ¿eh? Muy fresco, muy gel, como que no se dejaba llevar por la batuta de Gustavo Adolfo Infante y él era muy auténtico en sus opiniones. Creo que tiene... Fíjate, el otro día, precisamente cuando salió, lo sacaron, lo anunciaron, que ya se va, es cuando me entero cómo fue su... su... este... entrada en este medio, que obviamente le tiene que agradecer a Gustavo Adolfo Infante porque se supone que fue uno de los que de la nada lo jaló para ese asunto. Hasta yo iba a decir que va, Álvaro, qué buen ojo tiene Gustavo Adolfo Infante. Digo, qué buen ojo para checar esto tiene Gustavo Adolfo Infante porque sí es un elemento que estaba aportando mucho en el programa de Gustavo Adolfo Infante. ¿Ok? Otra es a Vistuñón. Siempre lo he dicho. Me gusta Vistuñón, me gusta su estilo, todo el rollo. A veces también le doy el volteón a Gustavo, aunque sea el rompemadres ahí, que es el que, pues, le dije todo, pero la gente que tiene su propia opinión, su criterio, lo da a conocer. Y Michelle, con una... con una análisis muy periodístico del Guate, neta, cada uno de sus comentarios acerca de algo muy periodístico el cuadro. Que le vaya muy bien, Luisinho, dile que yo lo felicito, que donde esté le va a ir muy bien. Lo va a hacer maravillosamente. Es un gran profesional. De una gente como él. Y además, o sea, yo creo que también hay que tomar muy en cuenta que ahí hay gente que no se ve en pantalla, pues, que también tiene su magia, su estilo, su fórmula. Y ahí tienen a una señora que yo no la conozco, no tengo el gusto, nunca he trabajado con ella, tampoco sé cuál sea su trayectoria. Todo el mundo dice que es una cosa espectacular. Yo no la conozco, que se llama Laura Flores, que es la nueva productora del programa de Gustavo. Y creo que ahí también ahí influye demasiado. Entonces, ahí habría que ver, ¿no? Claro. Bueno, y tú felicítame, Michelle. Te lo prometo. Le van a abrir las puertas en cualquier lugar, es un buen elemento. Claro, es bastante bueno, a mí me cae también muy bien. Oye, y bueno, quienes no acabaron cayéndose muy bien, fueron Nurka y Monserrat Oliver. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Quién lo vio? Yo no lo vi, pero ¿qué sucedió? A ver, yo no lo vi. Lo vi en una nota con Anita y con Joana Vega Diestro, que por cierto, pues, estaba yo muerta de la brisa porque pasaron imágenes. A ver, el contexto es, Nurka va al programa de Monserrat Olivier y Yolanda. En el cotorreo que ellas traen y todo ese rollo, y también entrándole al cotorreo Nurka, se siente encima de Monserrat. Llega un momento en el cotorreo que le dice a Monserrat, ¿sabes qué? Ya vete, Nurka. Y entonces, Nurka lo tomó literal. Y agarró y se fue. Ok. Ok. De entrada, Monserrat estaba pensando que era cotorreo. Yo las conozco a Yolanda y a Monserrat. Yo he estado en su programa y créanme, y créanme que sí es cotorreo, meta, porque esa es la dinámica que tienen ellas. No es que te quieran agredir, ¿ok? Es la dinámica que tienen. Le entras o no le entras, esa es la realidad. O sobrevives a la dinámica que te están poniendo en ese momento y sacas ahora sí que al guay de la barranca como puedas, ¿no? Imagínate que a mí me invitaron y el hijo de Arturo Velasco, que era productor, no sé si sigue siendo, me dice, oye, Claudia, la dinámica es esa. Estamos en Navidad, son regalos de Navidad y vamos a dar regalitos, regalones y regalitos. Y a mí me dieron un vibrador de este tamaño. Y yo, pensando, Dios, en mi vida, con mis hijos, con quien me ve, pero tienes que enterarle. La verdad, tienes que enterarle al juego. ¿Saben a quién se lo regalé? ¡Ah! ¿Y a quién? ¿A quién? A Yolanda. No, pues olvídate, lo desperdiciaste. ¡Ay, Dios! Oye, pero yo me morí de la risa y me divertí todo lo que quieras. Y la verdad, sí se me regalé a Yolanda porque la verdad, yo no quería llegar con eso a mi casa. Ok. Entonces, la verdad, de todo el asunto es que Niurka monta en Pantera, ya ven cómo es. Y entonces, algo le preguntan a Monserrat, Monserrat le da la vuelta a lo que pasó con... Y Niurka, ¿se acuerdan de cuando decía, y se te acabó tu fiesta, pendeja? Bueno, pues así, más o menos, le dijo a Monserrat. Y le dijo que ella era la del escándalo, la de la polémica. Y que con ella no se metiera porque iba a salir perdiendo. Y al último de todo el speech que se aventó, le dijo, perra. Y yo, ¡ay, qué medio, con... la perra! Pero aparte, Claudia, Lupita, la consecuencia, lo que vino sucediendo después con los días fue todavía peor. O sea, porque entonces Niurka, con esa elegancia que la caracteriza, porque pues ya ven que es una dama, ¿no? O sea, de las invitadas principales de Chabella a Buckingham, ¿no? Entonces, este, normalmente ella suele hacer algunos Instagram Live y cosas así mientras hace ejercicio. Y en esta ocasión estaba con un elegante calzoncito cachetero subida en una escaladora para hacer abdomen. Y entonces ahí empezó a decir, y entonces, Monserrat, si tú me invitas porque sabes que yo soy la mujer escándalo, yo no comprendo, no comprendo cómo es posible que me llegas gratis a un lugar y me corres de tu casa. No es la primera vez que me corren. Me han corrido ya en otras ocasiones, pero te digo una cosa, que a mí eso no me importa, me vale madre, porque tú, tú a mí no has hecho mi carrera y no sé qué. O sea, a ver, no que dice que no le importó, que no le arde, que no hay pedo, o sea, y le dedicó un Instagram Live completito de más de 25 minutos. Y después a Monserrat le preguntan saliendo de otra grabación ahí mismo en la puerta del XW en una camioneta gris, le preguntan que qué pasó con Nurga, cómo estuvo la cosa, y entonces Monserrat dice, no hombre, no hay nada que explicar, no pasó nada, se tomó literal una broma y se salió enojada, pero pues yo no creo que sea necesario hacer ningún tipo de ajuste o aclaración, así quedó todo chido. Monserrat es así, es muy alivianada, no le va a hacer pleito a Nurga, y Nurga normalmente necesita contraparte. Cada que creo que hizo, Luisito, lo que le correspondía, ¿estás de acuerdo? Nurga, pues lo que le gusta hacer, llama la atención, ser polémica, es la mujer escándalo, yo me acuerdo que en una cena que me la presentaron, ¿se acuerdan de las pinches uñas que usaba, sí, pero de, no manches, de kilómetro, entonces alguien le preguntó que cómo se limpiaba, pues con esas uñas, me explico. ¡Ah! ¡Ay, no! Dios mío, quítame esa imagen de la cabeza. Me quedé, oigan, no se me esa noche, no se me. No, pues no. Oye, y a propósito de que todo esto empezó porque la sentada en las piernas y eso, ¿no? Y hablando de que se le sentaba en las piernas, ¿qué pasó ahí con Alejandra Beffer que denunció a Chabelo? ¿Qué? Porque le pedía que si pasaba la catafixia y que iba a ganar un regalote y así que para que pasara. Es lo que yo más o menos me enteré. ¿Y cómo está eso? Oye, porque qué grave, porque Chabelo era el amigo de todos los niños. Pero aparte como que se acordó mucho tiempo, ¿no? Digo, cuando te toca la que te asfixia, te acuerdas de manera inmediata. No te acuerdas como ya te asfixió hace 20 años. Pero acuérdate que antes, a ver, acuérdate que antes nadie denunciaba. Nadie denunciaba. Hay que recordar. No, no vamos a entrar en ese tema porque luego nos apalean el público y con toda razón porque es una discusión muy amplia que nos llevaría a todos los programas que nos quedan de vida. Pero el tema es que la gente había, había, les guste o no, les guste y les moleste o no, pero había una complicidad. Yo no te denuncio porque yo sí quiero entrarle y a la catafixia, ¿no? Y si no quiero entrarle, pues ya, entonces ya no quiero ser famosa, me voy. Que no debería de ser porque eso es un abuso de poder, entiendo. Y que no sabemos si fue. y la gente y bueno, algunos se sometían y estaban dispuestos a pasar por ese filtro y lo aceptaban. Bueno, pero eso es otra discusión. Total que aquí Alejandra Beffer dijo, a mí me tocó muebles troncos. O sea, llegó a su casa cantando, mi maestro me dio un beso a la salida y me puso un garabato colorado. Ok. Ay, Luis Liz, por favor. Me vas a hacer que vomite de la risa. Bueno, a ver, si la hizo muy tarde, aunque la gente es que entiendan que cuando lo hacen tarde es que estaban presionadas, no querían, no estaban vergüenza. Lo hizo muy tarde, pero entra la posibilidad, ojo, es una posibilidad la que dijo Lupita de entera o de todas esas cosas, las complicidades de yo te doy, tú me das y nos damos. Esa es la realidad a veces. Y la otra, pues puede ser lo que realmente es que ella va o ya inició un canal de YouTube en donde, porque de ahí salió todo este rollo, toda esta confesión. Alejandra Befer y sus anécdotas y sus cosas tristes y alegres y todo. Yo me metí, neta, yo ya no me acordaba quién era ella, no veía yo Chabelo porque me cagaba Chabelo, qué amigo de todos los niños ni qué la madre, empezando por su pobre hija que no le dio el apellido o no le quiso dar el apellido, la negó, etcétera. Pero bueno, me meto a ver quién es Alejandra Befer porque antes de juzgarla quiere saber pues qué, qué es de ella, ¿no? Cómo se ha conducido por la vida, ¿no? Si es muy reiterativa su situación de andar juzgando a la gente y todo. Déjenme les digo que es dramática su vida, ¿ok? Ha sido dramática su vida. Esa mujer que por un problema perdió la vista, le mataron al marido yendo con él, a ella la dejaron afectada por esa porque a balazos, ¿eh? los asaltaron y a balazos al marido y se lo dejaron ahí muerto y a ella una cuestión en la columna que no veas. Esa mujer que ha sufrido mucho, la estuve viendo en un programa de entrevista, le voy a dar el crédito porque yo sí puedo dar el crédito a las personas sin pensar que las estoy elevando y que soy o no digo de esto y no le doy el crédito porque no lo merezco. Se lo voy a dar a Gustavo Adolfi Pante el crédito de esta entrevista larguísima. En lo que yo hacía mis ejercicios nadando en mi alberca, me aventé una entrevista de más de una hora con ella y con Gustavo y es una mujer que ha sufrido mucho, es una chava que yo creo que sí le pasó. Yo no sé si es exactamente en el sentido del planteamiento que a lo mejor pensamos Luques y yo y muchos, no sé si le pasó, pero que le viene bien ahorita para su canal de YouTube. Me da mucha pena decirlo, pero es la realidad. tú te puedes olvidar de tragedias de tu vida eternamente. Pero si hay una tragedia que viene al caso que es de peso para que te haga el favorcito de que la gente se interese por tu canal de YouTube y de tu persona, lo haces. Y creo que es lo que está haciendo Alejandra Benítez. Pues sí, pues sí. Yo la verdad es que cuando oí la historia, muchachos, yo me acordé muchísimo de una anécdota que les voy a platicar alguna vez con Don Valentín Timstein en Televisa San Ángel cuando yo era realmente un chamaco. Me acuerdo perfecto que algún día me preguntó Don Valentín que si yo conocía a una persona que lo estaba acusando de haberla tratado muy mal. Aquella era una actriz incipiente que nunca pasó de la puerta y que se había ido a quejar con Víctor Hugo Farrell. Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Y este, o sea, más de 30 años de esto. Y entonces, o sea, yo le dije, pues señor, yo no la conozco, la he visto dos veces aquí que viene a dejar fotografías a Angeli Nesma que era la que llevaba en aquel tiempo el reparto y pues son las únicas dos veces que yo le he visto en mi vida. No sé muy bien quién es. Y me dice, no se preocupe, mijito, nada más quería yo preguntárselo para estar seguro de lo que le voy a decir. Pero yo quiero que tome usted muy en cuenta que la conveniencia laboral es como las grandes avenidas del mundo. Es de ida y vuelta y uno elige en qué carril quiere circular. Tan, tarán, tan, tan. Pues eso está bueno, ese refrán está bueno. A ver, dilo, hay que acuñarlo en bronce, eso me gustó. O sea, así me dijo, mira, mijito, la conveniencia laboral es como las grandes aventuras, perdón, como las grandes avenidas son de ida y vuelta y uno elige en qué carril quiere circular. Clarito, clarito, clarito. O sea, y aplica un poco para la vida, uno debe elegir en qué canal, en qué carril quiere circular. Exacto. O sea, hay carriles de alta, carriles de baja, con curvas, sin curvas, de bajada, de subida, o sea, tú eliges tu carril. Oye, y a propósito de bajadas y subidas, ¿vieron las fotos de Camila Sodi con Iván Sánchez? Sí. En la revista Hola, que todos nos habíamos quedado pues primero con Ana Brenda y que se determinó el matrimonio de Iván y nosotros somos libres y nos queremos y es el amor de mi vida y a perpetua para siempre vamos a estar juntos y terminaron. Y luego yo había leído que andaba también con Lidia Cacho pero también eso también duró como tres minutitos. Bueno, eso habían dicho, claro, eso habían dicho, eso había salido en redes, yo tampoco me consta ni vi fotos ni nada que los había mencionado. y luego salen estas fotos de Camila Sodi con Iván Sánchez que yo la verdad hubiera preferido ver más a Iván que a Camila. Pero bueno, qué bonito, también traen romance, sí, la verdad, traen un súper romance. Pero aparte se vieron como planeadísimas, ¿no opinan lo mismo? O sea, eso no fue un paparazzi ni a chingadasos. Digo, con todo cariño y respeto. Sí, 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 sí. Pero hacen bonita, a ver, hacen bonita pareja. Sí. Este, yo creo que está bien cañón y te voy a decir por qué, porque Brenda Contreras creo que no se le ha salido de mi corazón. ¿Tú crees? No, no creo. Y creo que tampoco terminaron o cerraron muy bien porque dejaron de seguirse en redes que como yo digo, si todo termina tan bonito como dicen los artistas que todo termina entre ellos, ¿por qué se dejan de seguir y por qué eso? ¿Por qué lo que? Ok. Pero ya nos hemos acostumbrado a que un galán pasa de las piernas de una a las piernas de la otra. ¿Estamos? Claro. Y que una dama de la de la farándula pasa de la cama de uno a la cama del otro, del apellido de uno a la apellido de otro. ¿Para qué nos hacemos de la boca chiquita? Claro. Eso tienes toda la razón. Oye, lo que sí es impresionante es que, o sea, sí, el arrumaco está pero sabrosísimo, ¿no? O sea, Camila con su bikini blanco, el gallego con su mini bikini también cachetero, o sea, ahí dijeron, mira, algo que sea algo que sea quita fácil, ¿no? Así para que cuando acaben las fotos no nos vayan a agarrar las prisas y se nos atoren las manos. Claro, eso es cierto. Me han contado porque, o sea, que entre menos usas es más fácil. Claro, yo por eso soy del club de hashtag sin calzones. Pues bueno, esas eran las fotos que salieron. Oye, pero ahorita que mencionas, ay, perdóname, Lupita, te interrumpí, pero es que este chico es bueno. Ahorita que mencionaste a Camila Sodi, yo leí en esta semana en redes sociales algo que pasó casi desapercibido, pero que me pareció muy sintomático. Jackie Bracamontes dio una entrevista a un show en Los Ángeles vía Zoom en el que explicaba que había tenido muchos romances, que fue muy noviera y que ahora está muy feliz y muy estable con sus chavitos y su esposo y no sé qué. Pero de repente le dijeron, oye, y por ejemplo, mencionando alguno de tus exes, ¿qué tal Valentino Lanús? Porque lo mencionas en tu libro, ¿no? Y entonces dice Jackie muy seria, bueno, pues sí, lo que no mencioné en el libro es que Valentino Lanús me puso el cuerno con Camila Sodi. Tonto, 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 eso nos dejaba. Por eso que dijiste Camila Sodi me acordé, dije, ¡ah, cabrón! Entonces fue la época en la que Valentino y Camila hicieron Inocente de mí que produjo Univision en Miami y fueron la pareja central y fueron la pareja central que fue justo en la época que Jackie tronó con Valentino. Entonces empecé a hacer mis cuentas y dije, ¡ay, güey! O sea, nadie sabe para quién trabaja. Ya salió el peine, ya salió el peine, buen chisme, efectivamente, buen chisme. Pero aparte, qué buena memoria de mi comadre porque ya pasaron como 323 años, o sea, Camila... esas cosas no se olvidan, esas cosas no se olvidan, ¿cómo crees? Tienes razón, tienes razón. La verdad, si te puedo olvidar lo que le pasó a los otros pero lo que te pasó a ti pues eso no se olvida. No, y un cuerno menos. No, para nada. No, pero como dice aquí, el rey llamo y señor de los cuernos. Y tiene cuernos del señor con el que vive, perdón que lo diga, pero la neta. Aquí es donde ponemos nosotros el grillito. Cri, cri. Así de, hashtag haciendo amigos. Haciendo amigos, Claudia, nuestra sección, esta semana de aniversario. Un encontronazo con... No, qué mentira. Me mataste. Oye, y a mi dracamotes. Oye, pero aparte de eso... Pero aparte de eso... ¿Sabes qué? En mi columna puse que ella ya se retiraba a anuncia, ¿no? Y yo digo, bueno, pues finalmente no es la actriz que México esperaba ni tampoco va a llorar mucho tiempo, ¿no? Si se va, ¿no? Que se encabrona y entonces le... No, no, no sabes, me escribe al periódico y me... No, pero así, tremendo, y agarro y me dijo, tú no tienes idea de la cantidad de fans que tengo y que no se... No, le digo, no, sí, 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 les voy a decir algo. Coincidí con él. Coincidí con ella años después, en hoy. La invitaron como conductora y de eso, ¿qué? Pues ya sabes, Luisito, por ejemplo, yo hacía mi columna de reforma y cuando caminaba el viernes por el corredor yo decía, ay, puta madre, ¿a quién golpeé hoy en mi columna? Que no me lo vayan y yo me voy encontrando a Jackie. Déjenme decirles algo a favor de Jackie Bracamontes. Es una señora, es una chava impresionante, por supuesto que agarró, bueno, es que ahí entendí que era buena actriz porque hasta di cuenta que fuéramos las mejores amigas ese día en hoy, pero todo y bueno, partiendo el pan y tomando el vino y saboreando el queso y cosas. Oye, ya que sí hubo este día sección de Haciendo Amigos, ¿no tenemos hoy una aquí en Chingados Importa? Ay, no sé, déjenme preguntarme a mí mismo, pero sí podría, sí podría. Siempre hay, siempre hay. Sí, sí, siempre hay, porque de que suceden, suceden, o sea, pero por ejemplo, a mí hay cosas que, a ver, no, vas Claudia, vas. No, 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 Luis, vas, vas, vas. No, es que hay cosas que te dan mucha risa, ¿no? Pero por ejemplo, hace unos días estaba yo, estaba yo leyendo que la que fuera esposa de Camilo Sexto y mamá del heredero universal de todos sus bienes, de Camilo Séptimo, que este, ahora aparentemente anda muy metido en problemas de adicciones y eso, ¿no? o sea, de repente publica en una, en una revista española que ella estaba muy preocupada por, por este, por, por, por todo, por todos los, este, por todos los trofeos y los discos porque, o sea, verdaderamente no había podido rescatar ni siquiera un micrófono de los que había puesto este Camilo Sexto en su casa. Yo dije, ¿neta, es estupido? O sea, ¿no hay bronca que tu hijo se esté cagando en drogas? O sea, o sea, ¿a qué chingos le importa un micrófono, cabrón? Claro, muy bueno, es cierto. No me vuelvas. O sea, en ese momento, ¿dónde tiene la cabeza esta señora Lourdes? O sea, el muchachito, o sea, acaba de hacer un en vivo en Instagram, que se hizo viral porque salió hasta el culo así de, estoy agarrando a todos ustedes porque aquí se siente un calor de la chingada. O sea, o sea, ¿neta, es estupido el micrófono, güey? Escóndanle el tíner al cabrón. Sí, sí tienes toda la razón. Un güey aquí en chingados, Lucidio. Ese es un aquí en chingados que importa muy triste. Sí, muy lamentable. Oye, Lupis, vamos a continuar, pero quiero hacer una interrupción porque mucha gente ha pedido que cantes. No, es que no tengo canción ahorita. Déjame ver una novela turca. Al final del programa. Vamos a ver, si logro tener voz para entonces cantamos, pero no he visto novelas turcas últimamente. Ese era otro clásico del programa, discúlpame. Cuando hablábamos en italiano era más bonito, cuando hablábamos de Cepigini. En italiano me encanta. Cepigini que va a estar en el Tenorio, en el Cepigini. Y que mandaron al Carajini, a la Guerejini. Porque les pidió un chingo de la Nini y entonces le dijeron no, vas a en el Teniorini. Ándale. Órale. Solo que me acordini. Pero te falta el acento. Él me acordé, él me acordato que la chico, la chico, que le pelé. Acordato, mamma mía, que le chico, pelé, huerejé. Ah no, esa ya fue en francés. No, ya la cagué. Pero no importa, no importa. Oye, y entonces ya a propósito de que las cosas no funcionan y de que siempre no y que siempre sí, resulta que la semana, se estrenaba pronto la telenovela, bueno, se va a estrenar pronto la telenovela de Rocío Campo que la verdad este, es una garantía a Rocío Campo casi, yo creo que el 90% de las cosas que yo visto de Rocío Campo han sido muy buenas. Que conste que Rocío y yo nos conocemos, nos vemos bien, pero no somos amigas de vamos a comer y a tomar café, eso no. Pero reconozco que es una gran productora y que hace las cosas muy bien. Entonces, pues iba a empezar vencer el miedo, creo que iba a empezar a las 6.30 de la tarde y todo muy bien y ya, ya, y ya vamos a empezar y qué emoción, ¿verdad? Pues yo a mí se me hizo raro porque pues si bien no es comedia, no tendría por qué estar a las 8.30, pues si es una producción de muy buena calidad, pero bueno, usted acaba quien quiera con su televisión lo que quiera, ¿no? Y entonces, resulta que ayer anuncian en las estrellas, empiezan los promocionales, sin comunicado, sin decir agua, va, va, ya pronto se va a empezar, va a empezar a vencer el miedo a las 8.30, lo cual quiere decir que la mexicana y el güero se van a cambiar de horario y los van, yo creo que ya a invitar a como si ya se pueden ir yendo de una vez, ya cierran por fuera y ya. Yo creo que quienes mejor festejaron este cambio de horario y yo escuché hasta acá, los brindis eran los de Imperio de Mentiras, porque obvio, o sea, los pobres sí tenían que levantar con grúa la audiencia que les dejaba la mexicana y el güero que yo confieso que la traté de volver a ver, la verdad, es demasiado pastelazo, un poquito de desorden, escenas demasiado cortas que no dicen nada, como un poquito sin sentido, o sea, no logré hilar bien las historias, en fin, una producción que a mí me había parecido que iba a ser exitosa, como dije hace mucho, pero nos falló, y entonces vencer el miedo de Rocio Campo va a empezar a las 8.30, lo cual yo creo que le va a favorecer mucho a Imperio de Mentiras, que la verdad está buena, sigue bastante buena Imperio de Mentiras, que es que no sé, oye, yo nomás quiero pedirle al público, nomás quiero pedirle al público, cuando nos digan, es que, no, porque nos escribieron mensajes como, es que primero decían que tal novela era buena y luego ya no les gustó, eso es pura hipocresía, cuando escriban, por favor, la palabra hipocresía, háganlo con S, y con acento en la I, hipocresía, por favor, porque de verdad, yo entiendo que nos escriban para criticarnos, pero si nos critican con faltas de ortografía, ya no se siente igual, ya no sé si tomarlos en serio. Claro, ya como que no le entiendes nada. Pierde seriedad la queja, ¿no? Exacto. Que debilidad. Claro, 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 hipocresía con S, con S, acuérdense, acuérdense. O como dijo ahorita, en la mañana, una conductora de, de este, de Venga la Alegría, que ni sé cómo se llama, dijo, ay, es que la ha rompido. Y todo. Ah, mira tú. O sea, ¿cómo? ¿Rompido del verbo rompetear? Fíjate que hay un problema general en este país con los participios. Deben, deben estudiar, métanse a la RAE, pongan verbos y participios, y ya va, para que ustedes vean cuál es, cómo se conjugan los verbos. Qué oso. Qué oso, de verdad. Pero así, así total que hay cambio de horario y demás. Bueno, y pasemos, si quieren comentar algo de estas novelas, y si no, pasamos a... No, sí, yo sí quiero decir, la verdad, que a mí me parece, que a mí me parece que Imperio de Mentiras es un excelente relato, una adaptación muy lograda, de una historia turca que fue un éxito ya, en tres ocasiones diferentes, y que la han hecho en Latinoamérica, en otros países, y también en otros idiomas, y les ha ido muy bien. Creo que Giselle tiene la magia de lograr, castings, que conjunten realmente actores de muy buena calidad. Entonces, eso hace que las interpretaciones sean muy verosímiles, y las historias también, porque su estilo de producción es muy realista. Entonces, a mí me parece que tiene todas las de ganar, qué bueno que los estén premiando con el horario estelar, y qué lamentable, que a Nicandro no le haya ido bien con esta historia, pero en mi opinión, ahí hay un problema de dirección. No eligieron a la dirección escénica correcta. ¿Qué no le dicen? O sea, no estoy seguro, no estoy seguro, no quiero decir un nombre equivocado, pero yo lo que veo ahí, es un problema de dirección, porque los actores están en el tono, están haciendo farsa, es tragicomedia en algunos momentos, el problema, es que se fueron a los polos, entonces ya, llega un momento en que, la historia de amor está totalmente diluida, y las historias paralelas ya no existen, porque estás cagándote de risa de las pendejadas, que se ocasionan en escena, que le están quitando, y le están restando importancia, a la esencia del melodrama, que es una historia de amor. Es cierto, es cierto, es cierto, eso es lo que yo creo que pasó. yo nomás sobre Imperio de Mentiras, ya para cerrar esto, he leído, creo que hasta salió en una revista, que es un fracaso, que el rating, que la chungada, a ver, entiendan, hace muchísimo tiempo, ya sé que no lo puedo medir ahí, pero también, las mediciones que hacen, no son las correctas, por eso yo no me quedo por eso. Y si les voy a decir algo, ahora que me conecto a Twitter, con gusto, no me pagan, y que llevaba años, de no estar tuiteando una telenovela, como Imperio de Mentiras, no saben cuánta gente, me trajo recuerdos, de cuando tú y yo, Lupi, de veras, era una cosa impresionante, lo que arrasaba, los comentarios en Twitter, y esa comunidad, que ya había, para comentar, la telenovela, perdónenme, pero yo intenté con otros, hacer algo así, no mandas un mensaje, un comentario, y no hay respuesta. Sí, no, no hay respuesta, se nota, se nota que la gente no lo sabe, también, perdón, pero con Imperio de Mentiras, no tienen idea, la cantidad de gente, yo, les puedo decir, la cantidad de gente, que se une conmigo, para estar, imponiendo los comentarios, ¿va? Oye, hay gente, hay gente, eh, que vio la turca, que le encantó la turca, y que están comentando, como tú decías, Lupis, que al estilo, mexicano, como le estamos viendo con Giselle, está estupenda, esto. Ahora, hay un detalle que a mí me divierte mucho, tú sabes, les voy a platicar que, está bueno, Andrés Palacios, que tiene una sonrisa bellísima, y el tema de la novela, la canta Carlos Rivera. Tú sabes que a Carlos y a Andrés, los han llegado a confundir, o sea, a mí Andrés me lo ha platicado, que van caminando, y le piden un autógrafo, creyendo que es Carlos Rivera, a mí la verdad es que yo no los confundiría nunca, pero hay gente que los ha llegado a confundir, me parece curioso, que canten el tema Carlos, y está padre, ellos se conocen pues de toda la vida, de Azteca y de siempre, pero eso les ha pasado algunas veces, y Andrés se los puede decir sin problema, mira, estoy viendo que esta, esta, la novela de la mexicana y el güero, es Aurelio Ávila y Víctor Rodríguez, los directores, eso es lo que estaba yo buscando, pero, pero, pero yo no los conozco, y con todo respeto, yo tampoco, qué mal lo hicieron, no conozco su trabajo, y creo que no es un trabajo que, pues, no sé, qué desafortunado, y exacto, qué desafortunado, yo la verdad es que no los conozco, los deberían demandar, no, no es cierto, los deberían demandar como Anel va a demandar a Alejandra Ávalos, ándale Alejandra Ávalos, ándate, Toma chango tu banano, ya, exactamente, no, ese es para Anel, pero no, ya no entremos a la política, es para los chaios de Anel, ok, oigan, sintomizo un matutino, otro y otro, porque odio los comerciales, ok, y cuando están con sus pendejos comerciales, me voy a otro lugar, ok, bye, me voy de imagen a Televisa, y ya ven que, pues yo no soy muy así, de que hay el programa hoy, ni cuando estaba yo, imagínate, ni si cuando estaba yo, no me gustaba, pues menos me gustaba, menos ahora, entonces, este, de pronto veo la mesa así de, de debate tú, y está Anel, está Shanique, y está, ay, no me acuerdo quién otro estuvo, porque la verdad, la que oí son los gritos de Shanique, pero bueno, pues ya nada más faltó otro tiranosaurio, Jurassic Park, cabrón, hoy está barato, y el negrito dirigiendo, me encantó Anel, porque mira, es una señora, pero así, súper arreglada, porque luego ya ven que, hemos visto que, cuando va y se hace sus tratamientos, y va sin maquillaje, ya nos, ya Anel y yo, ya no podemos aguantar, sin maquillaje, pero aquí, entonces, guapísima Anel, guapísima Anel, y con su abogado, señores, ¿por qué? porque va a demandar a Alejandra, Ábalos, Acababa yo de ver a Alejandra, Ábalos en imagen, sueltita, 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 hablando de que ella tiene, a ver, a ver, Alejandra, ella tiene en las manos, el ADN, del hijo no reconocido, de José José, el cantante colombiano, ella lo trae aquí, es su hijo, ya me parece, absurdo, por parte, Alejandra Ábalos es buena cantante, Alejandra Ábalos, en un tiempo, fue actriz, o actuó, y lo hacía bien, sí, sí, se hizo Gabriel y Gabriela, ok, buena actriz, y buena cantante, lo que no es buena, es, como defensora, defensora, de algo, que dice que a ella le consta, porque muchas voces, han llegado a su oído, diciéndole que este, José Manuel, o José Jujú, o Brian, o como le quieran decir, porque la verdad, no lo traigo todavía, ubicado el nombre de este cuate, sí es hijo de José José, ella trae el ADN en las manos, ¿se lo habrá dicho la Félix, en un sueño? ¿no? No, 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 la Félix, no se atrevería, ni siquiera decirle, eso a la, a la Ábalos, la Ábalos trae el ADN, de este chamaquito, y a él, con su abogado, lo que va a hacer, es que esta señora, vaya a un juzgado, abra la manita, enseña el ADN, enseña el ADN, para demostrar, que este chamaco, no sé por qué se mete, Alejandra Ábalos, en algo que no le corresponde, no le corresponde, ya, ya se ha dicho hasta el cansancio, que ese cuate, no es hijo, de José José, José José, lo dijo, como lo dijo, mi querida Anel, en un video, está ese documento, está ese video, están las pruebas, pero no hay problema, ¿qué creen que va a hacer Anel? Pues ahora, en todo este litigio, que se va a aventar, cosa que me parece muy bien, le va a pedir a este muchachito, que se someta a una, a una operación, lleva el señor, no sin el cerebro, no, pero, a una prueba de ADN, con los tres supuestos hermanos, no nada más, José Joel, no nada más, de hermano, Sarita, a Sarita también, porque Sarita ahorita, está de amiguis, miguis con él, güey, y entonces, lo apoya públicamente, diciendo que, si su papá viviera, estaría muy orgulloso, no güey, las brujas cacles, cacles, envidiosas, porque yo les voy a decir algo, a lo mejor, este cuate canta, igualito que José José, que no es, un gran privilegio, bueno fuera, que cantara chingón, como él, como él, porque si va a ser, la sombra, y va a ser el clon, y va a ser, la copia, de José José toda su vida, ¿de qué sirve, ya hubo un José José con esa voz, ok, el que Alejandra Ábalos, se aviente, el rollito de decir, pues es idéntico físicamente, a José José, yo le digo a Alejandra Ábalos, que mejor, nos vamos él y yo, a ver si este cabroncito, no es hijo, de Coque Muis, y que Coque también, me entre a la prueba de ADN, pues Laura Bosso, Laura Bosso, se parece mucho a Mr. Burns, de los Simpson, y no por eso son parientes, imagínate, y no les vamos a hacer el ADN, no bueno, pues hay productoras de televisión, que son, hay productoras de televisión, que son la calca de Hermelinda Linda, y nadie le ha hecho el ADN, o sea, yo más bien, pienso que, o sea, aquí yo veo, tres cosas, la primera, qué barato, qué barato, que Alejandra Ábalos tenga que recurrir, a estas cosas, a cada ratito, como si no tuviera talento, como si no estuviera estrenando un disco, como si no tuviera otras posibilidades, dos, ya no saben, cómo rescatar, el rating, de ese tipo de programas, porque nada les funciona, y ese tipo de acciones hechizas, son muy el estilo, y siempre le salen mal, y tres, qué mamada esos consejos, hombre, o sea, a quién le habrán dicho eso, o sea, de verdad, amárrenlas, o sea, a estas alturas del partido, por ejemplo, creo que sí, me parece válida la posición de Anel, tratando de rescatar, que no se vaya a dividir entre más, la herencia que no les ha llegado, que no les vaya a tocar de a menos, ¿no? Entonces dijo, no, 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 vamos quitándole, vamos quitándole hojitas al árbol, no vaya a ser que nos agarre el otoño, con todas las hojas llenas, ¿no? Pero, o sea, también creo, que, 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 o sea, a estas alturas del partido, ¿en serio creen que haciendo una demanda contra Alejandra Ábalos, el muchachito se va a desdecir de pelear su parte, si es que le corresponde? Big mistake, eso no va a pasar. Claro. No, además te voy a decir una cosa, es infamación, daño moral, no va a caminar, ojalá. Como tampoco, lo de Laura Bozzo, ¿no? Que es increíble, es increíble lo de Laura Bozzo, porque sí hay pruebas, de que la señora admite que trató, de, de acuchillar a, al pobre petejo este, que fue su novio toda la vida, que ahora, fíjate, por eso no se quería casar Laura Bozzo, yo decía, oye, qué raro, porque no se quiere casar la señora con el jovencito, ¿no? Pero ya entendí, porque lo querían dejar, como noviecito, ahora que oía a los abogados, nada más y nada más fueron novios, es más, ni novios, fueron amiguitos con derechos, pero que no después de cinco años de concubinato, ya tienes este, ya tienes derecho hasta pensión, en México tienes derecho hasta pensión, por supuesto que lo tienes, claro, oye, pero, la parte que yo no acabo de entender, es por qué si Alejandra Ábalos, tiene toda esa información en la mano, por qué el FBI, no se la ha llevado con ella a trabajar, por qué no está en el CISEN, por qué, el CISEN ya no existe, pero bueno, por qué no está en alguna agencia investigadora, ahora, si tiene aquí, como dice, las pruebas, ¿te acuerdas de Mónica Lewinsky? ¡Claro! es que yo estaba pensando, Lupi, nos conectamos, qué bárbaro, oye, o sea, así como aventurarte, porque una cosa es un decir, y ahora van a, por cierto, este fin de semana van a pasar películas de José José, en Canal 2, van a pasar Gavilano Paloma, que un pedacito, bueno, algunos pedacitos estaban grabados donde yo vivía, en mi casa, cuando yo era soltera, y otra que más, no me acuerdo, la que hizo con Alejandra Ábalos, precisamente. Ándale, sí, la acabo de ver, que a Alejandra Ábalos le hizo un homenaje, y quería hacerle una misita ahí en, pues creo que en la Basílica, en algún, sí, en la Basílica, a José José José. va a ir a estrenar una canción a Clavería, a la estatua. Pero no la dejaron, pero no la dejaron, porque tenía que pedir permiso. A lo mejor si le hacía falta ir a Clavería, ¿no? Para que esté un poquito más, este, ocupadita. Quería poner, quería, es que Alejandra, quería poner su foto junto a la yate. Pero bueno, oye, este, pide, perdóname todo, se llama la película que hicieron, y ahí es donde va a estar el fin de semana. Pero bueno, oigan, y ya para cerrar, el tema que nos sorprendió a todos, bueno, la noticia que nos sorprendió a todos, bueno, que fue triste, y que fue, esto, surgió una entrevista en el canal de Mara Patricia Castañeda, aquí en YouTube, que le hizo a Arturo Peniche, y Arturo Peniche tristísimo dice, pues me voy a divorciar después de treinta y muchos años de casado, porque esta pandemia, pues acabó con mi matrimonio. Híjole, pues qué fuerte, pero, pues a eso ya estaba yo lo que mal desde antes, ¿no? ¿Cómo lo ven? mira, yo vi la entrevista con Mara, la verdad, muy buena entrevista, muy buena, porque aquí no nada más hay que destacar, todo lo que aflojó y dijo Peniche, en todos los tonos, porque si de algo puedo hablar bien de Peniche, neta, es que es neta, Peniche es neta, ¿ok? Y se dio, porque había mucha gente que, ay no, pero estaba ardido, porque entonces dijo que, que era un chingón, y que entonces ya, la mujer lo había mandado, por un tubo, pero que él se sentía chingón, no. Bueno, hay que conocer un poco a Peniche, para entender un poquito el contexto, de cómo se dio la entrevista, realmente, muy buena la entrevista de Mara, muy buena, le entró a todo y a todos los puntos, neta, lo fue llevando muy bien, Peniche también cooperó, pero cañó, cooperó con la entrevista, porque iba, del enojo, a la carcajada, de la carcajada, al análisis, yo siento que Peniche, se los voy a hacer, el matrimonio de Peniche y Gaby, era un, de veras, un matrimonio ejemplar, pero más que por otra cosa, porque el matrimonio de Peniche, se pudo haber terminado, hace muchos años, si ustedes analizan la entrevista, se quieren meter otra vez, para que le echen un poquito de coco, a todo lo que dijo Peniche, y soltó para que entiendan, por qué dijo que era un chingón, yo se los voy a decir, en dos patadas, cuando, Mara, lo va metiendo, en que si los besos, y cuando te involucras, con una amiga del, del medio, y si te crees la historia, y ahí luego ya te confundiste, Peniche siempre, ha sido, un cuate de una pieza, en su matrimonio, y en su manejo de relación, porque si no, ya le hubieran salido, sus cositas a Peniche, hace mucho tiempo, con alguna amiguita, con alguna compañerita, con alguna fan, Peniche, ha sido muy cuidadoso, y muy respetuoso, y muy inteligente, de cómo ha llevado, su matrimonio con Gaby, desgraciadamente, la pandemia, que es lo que ha venido, a ser con todos nosotros, en muchos sentidos, viene a catapultar, una serie de cosas, cañones, ok, lo que si me queda claro, Peniche dijo, me mando a la mierda, o me mando a la goma, cuando yo soy un chingón, Gaby debería de entender, y saber, por qué él, y la gente que, que lo criticó, por qué él se siente un chingón, por qué hay pocos chingones, como él, que saltan el chartito, y nos embarran, Gaby lo debería de entender, cuando dijo Peniche, es que, ya se queja hasta de cómo roncó, pues todos, ahorita en la pandemia, nos quejamos de todo, yo les puedo asegurar, les puedo asegurar, este matrimonio, no se va a terminar, la pandemia, hizo algo, que movió, muchas cosas, en esta pareja, para que vuelva, porque son 38 años, más de 38 años, que perdóname, pero 38 es una, un montón, oye, yo no me hacía 25, cabrón, o sea, neta, 38 es un chingo, pues sí, pero no es cuestión de tiempo, Clau, yo creo que, a ver, yo creo que, no es cuestión de tiempo, de esta manera, como las, las relaciones, se han venido a mover, y esta pandemia, movió muchas cosas, a lo mejor, desempolvó cosas, que, a lo mejor, no es que le molesten, los ronquidos ahorita, es que le molestaban, desde antes, o a lo mejor, no es que le molesten, los ronquidos, es que es una manera, de expresar, otra serie de cosas, que le molestan, de esa relación, si me entiendes, es como la gotita, o sea, es como, te voy a decir, que me molesta, como masticas, pero en realidad, me molesta, como caminas, como me hablas, como, entonces, no es que, puede haber movido, y ojalá, se recocille, si son muy felices, pero a lo mejor, movió algo, que estaba, sostenido con pinzas, y que en el, cuando hubiera una cosa, como estas, se iba a caer, esas son las dos opciones, la verdad es que, este, y porque, en la pandemia, puedes pensar, que nos unió, y demás, también puede ser, que nos unió la fuerza, pero cuando la pandemia, acabe, y yo vuelva a salir, y vuelva a retomar mi vida, a lo mejor, van a volver, a ver cosas, si me entiendes, cosas que ya no me gusten, yo creo que habría que esperar todo, paso por paso, yo podría asegurarte, que no creo que vuelvan, y por lo menos, no en los mismos términos, porque ahí ya hubo un, disparo, o sea, ya hubo un, un te voy a decir, que ya no estoy a gusto contigo, y la pandemia es mi excusa, para decirlo, yo creo, claro, yo no puedo, porque, lo estoy comentando, sin conocer a Gaby, porque yo conozco a Gaby, yo conozco a ninguno, yo a Gaby, no, yo no a ninguno, o sea, amigos míos, ninguno de los dos, o sea, lo que sí te puedo decir, en general así es, o sea, es que Peniche, en esa entrevista, este Lupis, dijo que era chingón, es mal hablado, platicó cosas simpaticísimas, te juro, es una delicia esa entrevista, pero nunca, en ningún momento, dijo, que no seguía mando a Gaby. No, eso, eso te lo creo, porque, o sea, tú puedes seguir queriendo a una persona, pero no necesariamente seguir queriendo convivir con ella, probablemente, o sea, mira, esta pandemia, así te voy a decir mi analogía, es como ir en un trayecto en barco, del continente americano, al continente europeo, al continente de la gana, en el trayecto no hay más, o te tiras al mar, o vas con lo que vas, porque nada más van, en esta barca van juntos, pero cuando pides en tierra, y vuelvas a tomar la realidad, bueno, pues entonces habría que ver, cuáles son los resultados. Mira, que el problema es que Penichón, agarró y dijo, me hizo sentir, que no valía como hombre, que no, no le daba como, es que así dijo, que no le daba como hombre, y yo sí quiero seguir sintiendo, y sintiéndome hombre, y dando como hombre, eso sí me preocupó mucho, porque... Por eso, imagínate eso, qué fuerte está. Hay una cantidad, hasta de compañeritas del medio, que van a ir a hacernos sentir muy hombre, ese es el problema. Es que, ¿saben que yo, o sea, respecto a esto, pienso que, a veces, la naturaleza humana, no nos permite, ser un poquito menos egoístas, ¿no? Yo creo que el amor, el amor nunca desaparece, solamente se transforma, y a veces no estamos listos para la transformación. O sea, yo no creo que Gabriela haya dejado de amar a Arturo, ni a Arturo a Gabriela, no los conozco, ni somos primos, ¿no? Pero pienso que, o sea, no es un asunto de ya no te quiero, es solo, en este momento, en mi proceso, tu proceso no cuaja muy bien. A mí, lo que realmente me parece muy lamentable, es ver cómo, de pronto, malutilizan, este tipo de contenidos, en algunos lugares. Brandon Peniche, que es hijo de Arturo, y de Gabriela, tiene una hermana, y trabaja en Venga la Alegría. Este, la mañana de ayer, le preguntaron, o sea, es que fue divino, este, Flor Rubio sentada junto a él, diciéndole, pero a ver, Brandon, danos tu versión. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? O sea, yo creía que estaba viendo a Silvia Pinal, así de, amigas, hoy tenemos el caso, de Brandon Peniche y sus papás. Vamos a ver la historia. O sea, me pareció, verdaderamente lamentable, que lo presionaran, porque se vio incómodo, a tener que explicar, lo que él no puede explicar, de ninguna manera. El pobrecito, lo único que ayudó a decir, es, estamos siendo muy respetuosos, mi hermana y yo, y estamos tratando, de no decir, ni hacer nada, que perjudique, algunas de las dos partes. Sabemos que los dos se aman, y vamos a respetar su proceso. Pues claro, ¿qué iba a decir el pobre? O sea, si yo me entero que mis papás tienen un mega pedo a sus 62 años de casados, o sea, yo no voy a interferir, pero tampoco lo voy a decir en televisión nacional, no me chistes. ¡Que lo sepa! O sea, me pareció, me pareció tan triste, o sea, pobrecito, me daban ganas de irle a dar un abrazo, y decirle, ya mijito, mira ya, no le hagas caso, viene malita de sus nervios tu tía, hoy no, no me la pedo, o sea, ¿me entiendes? Porque está cabrón, ¿cómo tu compañero de trabajo te va a poner aquí, el puñal para, a ver cabrón, cuéntanos, ¿qué pasó con tu mamá? No, es que sobre todo, ¿sabes qué? Es un tema tan delicado, son tus padres, son tus padres. Son tus papás, güey, está muy bien. Tienes toda la razón, vi esa entrevista. Aquí lo hemos dicho, aquí lo hemos dicho, hablar de la familia es algo muy complicado, muy difícil, y es muy delicado, muy delicado. Vi esa entrevista, coincido absolutamente, mira que yo, pues paso por cabrona, porque me meto en la vida de los, o sea, paso por, yo no me hago de la boca, chiquita, pero cómo está el pinche asunto, que esa entrevista, y desgraciadamente lo tengo que decir, porque así fue, la dirección hacia, te saco, no con puñal, pero parecía cabrón, o te ando benadeando, y te voy a acabar benadeando, que esa es la palabra, cuando estás entrevistando a alguien, y no me bajo de mi tren, porque yo quiero que tú digas, y tú, Brandon, seas el que reveles, qué pasó con tu padre y tu madre, y te pongas enojada, y la chingada, no, Brandon respondió, exactamente como lo comentó, este, Luisinho, es un cuate inteligente, es un cuate sensible, a mí sí me parece, que cuando se trata, no creo, Lupis, que si a mí me pasara algo, y tú y yo lo queremos aclarar con el público, no te veo yo a ti, a ti, en esa situación conmigo, para querer, aunque subiera el reto, no, aparte no deja de ser doloroso, digo, yo a Flor, o sea, no somos cuates, ni primos tampoco, o sea, pero, pero sí creo que, tiene un valor periodístico, como muchos de su generación, y le tengo respeto, pero, pero, eso, yo no sé si la habrán obligado, o si alguien le estaba diciendo, y ándale, o sea, porque a veces te dicen cosas, en el apuntador, pero, pero sí fue, pobrecito de Brandon, o sea, yo, de verdad, sentí muy feo, porque, o sea, son sus papás, está muy cabrón, que tú te tengas que sentar, en una cámara de televisión nacional, a explicar una situación de esas, que además es muy privada, ¿no? O sea, y que tampoco sabemos en qué va a terminar, porque yo estoy de acuerdo, tanto con Lupita, como con Claudia, yo no creo que este vaya a ser el punto final de esa historia, al rato, a lo mejor se acomodan las cosas diferentes. A lo mejor lo veremos, oigan, pero ya regalamos 15 minutos más de programa, lo cual me da muchísimo gusto, está padrísimo, siempre nos piden más tiempo, pues hoy se los dimos, una hora 15 de programa, y está sensacional, hasta Cooper se durmió, pero bueno, oigan, ya es, No, 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 me refiero, es que él andaba por aquí, ¿se durmió? ¿Porque le dimos ruidos o qué? Si oían ruidos, y eso era porque Cooper andaba por acá, pues yo creo que había dicho, pues esta vieja ya se tardó demasiado, y yo mejor me voy a echar un sueñito mientras acaba, pero bueno, ha sido onopiachere, onopiachere haber estado aquí, qué bonito, y les prometo, vamos a buscar qué canción podemos cantar en turco, o en no sé, a ver en qué he hecho. Ay, no, acá está Lupis, ¿Lupis? Lo que deben hacer es una historia, sin nombre también. Canta, canta, no, ya es demasiado tarde, claro, a ver Luis Magaña, muchísimas gracias por haber estado aquí este jueves, este jueves de aniversario todavía esta semana. Un verdadero placer, muchas gracias, y felicidades de nuevo a ustedes, y a toda su audiencia de Historia en Historia, por estos maravillosos seis años, que sean muchos más, y bueno, pues ha sido un placer y un honor, como siempre, listo para irme a, yo quiero chupar, y también tomar. Muy bien, Claudia de Icaza, onopiachere también. Ay, sí, oye, hoy me divertí, que yo hubiera hecho, es que tenemos mucho chisme, cabrones, o sea, pudimos saber de veras, neta, el programa como, cuando menos de una hora y media, fácil. Sí, fácil. Pero bueno, vamos a guardarlo en el tintero, pero hoy me divertí mucho, gracias Lupita, gracias Luisinho, gracias producción, y gracias a todos ustedes, por sus comentarios, su apoyo, y porque siempre están atentos a ver, qué chingados decimos. Bueno, y aquí aparecerán todas las redes sociales de nosotros, visítenos, por favor, denle click a la campanita, pongan la alarma para que les avise, suscríbanse al canal, regálenos muchísimos likes, por favor, y síganos en nuestras redes, y mándenos fotos, y ahí los esperamos para que comenten. Muchísimas gracias, y así, y gracias producción, y me voy a despedir así, si yo encontrara un alma, ya sea ya, hasta ahí. ¡Bravo! Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ya, nos vemos el lunes, ya esto es ridículo. Otro, otro poquito, otro poquito. A ver, ya, ya, no, 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 tengo malas cuerdas vocales. A ver. Sí, no, ya, ya, hasta luego. ¡Ay, ¡Ay, el lunes! ¡Ay, chicos! ¡Ay,